A veces me pregunto, señoras y señores, si soy una mala persona. Me lo pregunto porque muchas veces me alegro de las cosas malas que les pasan a la gente. Pero gente, evidentemente, que ha hecho el mal. Delincuentes, políticos... Por ejemplo, el caso de Ada Colau. Ada Colau, una política exalcaldesa de Barcelona, que ha hecho tanto daño a la ciudad de Barcelona, mi ciudad, si le pasa algo malo, pues lo siento, pero... Seré mala persona, pero me alegro, la verdad. Me alegro. Es así. Por todo el mal que ha hecho a los demás. Me alegro de que haya justicia divina y que el karma, pues actúe, ¿no? Tengo una noticia sobre Ada Colau, señoras y señores, que sé que no cae bien a prácticamente nadie, por méritos propios, que dice tal que así. El ejército de Israel ataca el convoy en el que iban Ada Colau y Jaume Asens en Ciscordania. Cuidado, ¿eh? Cuidado con esto. Dice... La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha denunciado que el ejército de Israel ha atacado este martes el convoy en el que viajaba junto al eurodiputado de los comuns Jaume Asens en los alrededores de Nablus, en Ciscordania. Se abre las comillas, dice... Hemos acompañado a granjeros que simplemente intentaban recoger olivas. Pero han llegado soldados del ejército israelí y sin mediar palabra, sin intentar hablar absolutamente con nadie, han empezado a disparar indiscriminadamente muchos gases lacrimógenos, incluso a la altura de la cara de las personas. Han lanzado también bombas de sonido de forma indiscriminada, ha denunciado en un vídeo en las redes sociales. Ahora tienen retenidos a un granjero y a un periodista, los tienen apartados del grupo de la delegación internacional y de los voluntarios de derechos humanos que estamos aquí. Esto es inadmisible y vulnera todo el derecho internacional. Es intolerable que la comunidad internacional se ponga de perfil, pero por eso estamos aquí muchos activistas. Ha subrayado Colau que ha advertido de que continuará en Cisjordania. No nos vamos a ir, vamos a seguir acompañando a estas familias palestinas. Qué lástima que no te hubieras ido antes allí, la verdad. Y hubieras dejado la ciudad de Barcelona tranquilita. Qué lástima. También Jaume Ansens ha denunciado el ataque en sus redes sociales. Se abre las comillas, el ejército israelí ha lanzado gas lacrimógeno contra nuestra delegación de derechos humanos mientras acompañábamos a palestinos en la recogida de la aceituna, ha denunciado en las redes sociales. Ahora estamos en una situación de calma tensa. Hace un rato llegó el ejército y disparó balas ensordecedoras y gas lacrimógeno. No solo contra los campesinos, sino también contra la delegación internacional, sin mediar palabras. Explica Ansens en un vídeo grabado desde el lugar de los hechos, los campos de Cusra, una zona rural cercana a la ciudad ciscordana de Nablus. Se trata de la cosecha del olivo que los agricultores estaban intentando hacer, como intentan desde hace tiempo, pero el ejército y los colonos lo evitan. Y nuestra presencia aquí pensamos que podía ser algo disuasoria, pero no ha sido así, afirma el político catalán. Podemos constatar que sin cumplir con la legalidad internacional, han lanzado a la altura de la cara esos gases lacrimógenos y esas balas ensordecedoras. Es una situación bastante tensa, relata en el vídeo. Ada Colau y Jaume Asens llegaron este lunes a Palestina en una delegación internacional de emergencia para denunciar violaciones de derechos humanos y de las leyes internacionales en la guerra de Israel en Gaza y Cisjordania. Así termina la noticia, señoras y señores. Os voy a poner el vídeo de Ada Colau quejándose, ladrando. Y bueno, pues lo he dicho. Evidentemente hay gente inocente que no quiero que le pase nada, no tiene la culpa de nada, pero Ada Colau, ¿qué quieres que te diga? Pero yo, es que a mí me causa una repulsión. Ha hecho tanto daño a la ciudad de Barcelona, tanto daño. Es inimaginable el daño que le ha hecho. Y lo que habrá trincao, ¿eh? Y lo que habrá trincao. Porque hacía de contratos a dedo a Mansalva. A Mansalva, señores. En fin, aquí queda el vídeo, señoras y señores. Estarán atentos al canal por si hay más contenido. Piquitos para todos y Feliz Navidad. Estamos intentando retransmitir en directo que hay mala cobertura, pero estamos en los campos de Kusra, cerca de Nablus. Aquí son campos de olivos. Y podéis ver que hay humo, mucho humo detrás de mí. Hemos acompañado a la delegación internacional, a granjeros que simplemente intentaban recoger olivas, algo tan inocente de los campos que son de sus familias, de toda la vida. Pero han llegado inmediatamente soldados del ejército israelí. Y sin mediar palabras, sin intentar hablar absolutamente con nadie, han empezado a disparar indiscriminadamente. De gases lacrimógenos, muchos, además, incluso a la altura de las mismas personas. Esos gases lacrimógenos han generado estos incendios que se ven, este humo, que son por los gases lacrimógenos que han lanzado. Han lanzado también bombas de sonido de forma indiscriminada. Y ahora tienen retenidos a un granjero y a un periodista. Y los tienen apartados del grupo de la delegación internacional y de otros voluntarios de derechos humanos que estamos aquí, acompañando a los granjeros en su legítimo derecho de recoger las olivas de algo tan inocente, tan básico como es intentar sobrevivir en tu casa, en tus campos, como ha hecho tu familia durante cientos de años. Esto es inadmisible, vulnera todo el derecho internacional. Lo que es intolerable es que la comunidad internacional, los países, se pongan de perfil. Por eso estamos aquí, una delegación de algunos representantes políticos, de algunos abogados, de muchos voluntarios, activistas, que nos negamos a mirar hacia otro lado, que no nos sentimos representados por los países de la Unión Europea que no están interveniendo en estos actos de violencia. Estamos en una zona rural cercana a Nablus. Ahora estamos en una situación de calma tensa. Hace un rato llegó el ejército, disparó balas ensordecedoras, las lacrimógenos, no solo contra los campesinos, sino también contra la delegación internacional. Sin mediar palabras. Se trata de la cosecha del olivo que los incultores estaban intentando hacer, como intentan desde hace tiempo, pero el ejército y los colonos lo evitan. Y nuestra presencia aquí pensábamos que podía ser algo disasoria, pero no ha sido así. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas, pero sí que podemos constatar que, sin cumplir con la legalidad internacional, han lanzado a la altura de la cara esas gases lacrimógenos y esas balas ensordecedoras. Es una situación por eso, la verdad, bastante tensa. ¡Gracias! ¡Gracias!